Los ganaderos y agricultores se han revelado frente al Ministerio contra la caída de los precios, pero la presencia de Vox ha encendido aún más los ánimos. Les han reprochado que intenten acaparar protagonismo y los han echado de su protesta. Al margen de esto, su lucha es otra. Ganaderos y agricultores demandan poder cubrir los costes de producción que implica a los consumidores, a los que piden que pongan en valor su trabajo y no regaten al límite con su futuro. Agricultores y ganaderos de toda España se han manifestado esta mañana frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para denunciar la pésima situación que atraviesa el sector. El acto se enmarca dentro del calendario de movilizaciones que están sacando a las calles de toda España a los profesionales del campo bajo el lema Agricultores al Límite, con el objetivo de reflejar la falta de futuro para sus explotaciones agrarias debido principalmente a la baja rentabilidad. Que haya unos precios justos, unos precios dignos y poder vivir de la agricultura como han vivido nuestros antepasados. Insostenible, o sea, nos están metiendo en la ruina. Los momentos más tensos se han vivido cuando ha aparecido el líder de Vox, Santiago Bascal, lo que ha generado abucheos de parte de los asistentes. Tras la lectura de un manifiesto por parte de los organizadores, el portavoz que ha leído el texto ha invitado a los políticos a marcharse para dar protagonismo a los representantes del sector. Se están riendo de nosotros y yo les invito a que se vayan ustedes por favor y abandonen la concentración. Ante esta increpación, Abascal ha procedido a irse de la concentración, a pesar de que otros agricultores le han mostrado su apoyo con gritos en su defensa. Nosotros como sector agrario no estábamos vetando a nadie, absolutamente a nadie. Si cualquier persona, político o no, viene aquí con afán constructivo, con participar como ciudadano y apoyar al sector agropecuario, es bienvenido. Finalmente, los agricultores han cortado el tráfico a la altura de la madrileña calle Datocha y han invadido la calzada durante unos 10 minutos con el objetivo de denunciar la situación que atraviesa el sector.